Vamos a ver Chunky, eso está mejor No pases de las bananas, por amor de Dios Oh Dios mío, han descubierto un único punto débil ¿Y eso cómo coño lo hago ahora? ¡Ah! Con el zoom Vale, tengo un poder que me sirve para coger dos bananas Con el zoom para que no desaparezca Maravilloso Nadie está mirando, es mentira He conseguido un poder que me sirve para dos Chunky, qué pijo haces ¡Ajá! Conozco tú único punto flaca Necesito encontrar al viejo, si no os creéis que no lo busco Pero es que se ha escondido bien, esta vez no quiere ser encontrado ¿Por qué siempre hago eso? Serán desgraciados Pensaba que era una banana directamente, es un minijuego Como sea el de la luz otra vez con los claptras, me voy a cagar en to Esto no puede ser Oh no, es peor Que lo sepáis ya Llevo Me he tirado dos horas, a lo mejor más No me acuerdo, no lo sé Con lo de los castores Y puedo editar perfectamente el vídeo de los castores Para que dure lo que un vídeo normal o puede que menos O puede que solo una sección de 10 minutos o algo así al final de un vídeo No De hecho voy a editar esta parte al principio del vídeo De los castores, lo voy a subir de una Dos horas y pico O lo que sea O no sé cuánto hemos tardado con los putos castores de los huevos Y lo pienso dejar íntegro, entero O sea, me cuesta lo mismo Editar esta parte al principio de ese vídeo De este vídeo Que estoy subiendo en Youtube ya Porque lo pienso subir así en Youtube Que quitar la parte En la que no pasa absolutamente nada Pero lo voy a dejar O sea, me cuesta lo mismo De hecho me va a costar más Dejarlo así Porque va a tardar más tiempo en renderizarse Pero voy a subir las dos putas horas O lo que sea Que a lo mejor hay más Yo no lo sé Ridículo Reguna los castores en el foso Pulsa A para saltar Y B para asustarlos ¿Para qué querría saltar? Cuidado que os muerdo Rápido, esquivad el agujero Según os apetezca Porque esto es al azar Cuidado que es alto Cuidado que es alto ¿De este tal agujero? Por Dios Míralo Es que si no quieren no entran Si con acercarlos varía Pero es que se quedan En una pared invisible Y no se tiran Tírate al burejo Míralo Que se resisten Oh Dios, este es el peor Por ahora este mundo Ha tenido lo mejor Vagonetas Castores Lo de la luz Con el clatrap Alimentar a las serpientes Madre mía Que variedad Que repertorio Los mejores hits Del verano 2015 En modo minijuego Nada Si 5 aquí ¿Qué me estás contando? 5 en 7 segundos Tira para adentro Si es que no quieren Si es que están de huelga Métete Métete Mira Puedes creer Son como ovejas No Son peor Son Son retorcidos O sea No se meten Porque no quieren Las hojas polvos Son tonticas Y hacen lo que quieres Los bichos estos O sea Se ríen de mí No me voy a meter Voy a hacer como me meto Pero no me voy a meter Míralo Míralo No he perdido 15 segundos ahí Para nada Mira Te metas Solo tengo que hacerlo Tres veces a su lado Para que se quieran Tira Si casi los tengo que empujar Yo Tardo menos Tío Vas de frente Vale No puedes ir A ningún otro sitio Mete Tira Mete ¿Ves? Oh Que os den por culo Me suicido yo Esto ya es imposible Ya ese intento Estaba perdido Esto si que es al azar A lo mejor Si me quedo quieto Se tiran ellos solos Se aburren Aunque quedarme quieto No ha funcionado Ahora se cuelan Dos así Seguidos Fácilmente A quien se le diga Eje ¿Dónde crees que vas? Estoy teniendo suerte Estoy teniendo suerte Vamos a ver si esto sigue Eh Mira el arborejo Mira Ya lo ha esquivado Dejad las paredes Como gustan las paredes Ande Que orden Se ha metido al final Tira Mira el arborejo Mira que bonito Es agujero Está toda tu familia Que los he tirado ya antes Esperándote Veis Y reúnetes con ellos Dios Debe ser que no Se lleva bien Con su familia O algo Va a ser eso Muchas tensiones Entre La rama paterna Y la rama materna De la Familiar Y claro Las cenas navideñas Son lo peor Mira Me tiro otra vez Es imposible Este juego Literalmente Creo que lo podrían utilizar Los Los extremistas Religiosos Para demostrar La existencia De los milagros O algo así Porque vamos Entre esto Y lo de separar Las aguas Creo que esto Es más sorprendente Hacerlo O sea Tom Cruise Con menos Se ha convertido En una figura Religiosa Importante Y seguro Que no ha vencido Nunca el nivel Este de los huevos De los castores Estoy casi seguro Tira Todos podéis ser Cienciólogos La prueba Para superar Es vencer Lo de los castores Dios Demuestra Que tienes el poder Para manipular Las masas Como consigas Que los castores Se tiren al agujero Por favor Porque vamos Las estamos Dialogando Para que entren ¿Qué haces? Puto Ande Estoy empezando A dudar De que vaya a poder Hacer esto Lo de las vagonetas Con tenete Seguro que me la van a meter En este nivel No lo dudéis Tirar Para adentro Has pasado por encima Se han dado por el aire Cuanto se quedan En la pared Ya Esos No los puedo Entra 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 Yo creo Yo creo Que no es Que tuvieran Poco tiempo Para programar El minijuego Este Es que lo programaron Así Aposta Porque como ya digo Son malas personas Los de Rare O sea Una persona Con Todas las capacidades Y Y enfocadas Hacer el juego Este No pueden Hacer esto Así O sea O sea Ha tenido que haber Mala intención Esto no ha podido Ser accidental Esto ha sido Odio contra La raza humana No puedo No Es que Estoy empezando De verdad A pensar Que es que No voy a poder Hacer el minijuego Este Es lo peor Entra Pero si es que Si estás Queriendo entrar Pues nada Hinchados de minijuegos Iba a ver Para un rato El minijuego este Ahora si que se me va a olvidar Todo lo que tengo que hacer En el nivel este Porque voy a estar Nada más que con el minijuego Este en la cabeza Y la música esta No ayuda A concentrarse Tampoco A lo mejor Anda Y los a tomar Por culo Tú Pareces dispuesto Deja que te hable De nuestro señor Tom Cruise Entra en el agujero Y conocerás Todos los secretos Entra en el puto agujero Seas el más popular De tus amigos Gracias Ya quedan 20 segundos Ya me suicido yo No os preocupéis Creo que tardan Lo mismo con esto Que con el jefe Putos castores Putos castores El peor Minijuego De todos Con diferencia Porque no funciona No Estoy saltando Me he equivocado de botón Bien Siento que mis expectativas De futuro Son Son buenas En ese intento Vamos a darle al botón Que hay que darle Por lo menos esta vez Pero que solamente Ha sido esta vez No No os penséis Que es que Le he dado mal todas las veces Y por eso La gente no entra No, no Es que esto es así Es que no va Castor Si es que son Casi más rápidos Que yo Es lo peor de todo Que como se ponen A correr de forma aleatoria Es que no los puedo perseguir Para indicarles A dónde tienen que ir Oh, gracias Hasta que ya digo No ocurra un milagro Y se metan todos Por su propia voluntad Literalmente Sin que yo los persiga Siquiera Esto no me lo voy a poder pasar No puedo matar A 9 de 22 segundos Es imposible ¿Cómo lo hice la primera vez? Porque este minijuego Ha salido una vez más ¿Cómo lo hice esa vez? Aunque solamente Había más tiempo O había que tirar a menos Pero ¿Cómo lo hice Esa primera vez? Odio a todos los castores A todos los castores Creo que no hay ningún castor En ningún juego Que haya jugado Que no me haya dado problemas Estúpidos castores Tú tírate Tírate Gracias Vale Tú tírate 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 Vale Mierda que les cuesta Dos o tres veces más No ha salido Debió salir una o dos Como mucho Está sonando la flota Por casualidad No No hagas eso Siempre Siempre hay algún rebelde Aunque luego se ha tirado No puede ser esto No puede ser O sea Es como si Fuera un número aleatorio El que calculara Si van a atravesar La pared invisible O no la van a atravesar Porque hay una pared invisible Siquiera Ahí ¿Quién se le ocurrió? No Nada es imposible Pues como iba diciendo Bienvenidos a Banjo Kazooie Casi Banjo Kazooie Bienvenidos a un Kikon 64 La guía Para hacer el 99% De los juegos Efectivamente Porque esta mierda No me lo voy a pasar nunca Jamás en la vida Oh dios mio Hay que hacer un pacto Con el diablo O algo así Es toda una trama Para venderle Para conseguir adeptos Para vender el alma A satanás O algo así Pero creo que es la única forma Creo que a lo mejor Si le vendes el alma Al diablo Te consigues pasar esto Y aún así Seguramente te cuesta Yo jugaría Que los segundos Han empezado a subir De tres en tres Empiezan a pasar demasiado rápido Esto no puede ser Tirados para adentro Han tirado tres seguidos ¿Cómo? Ya es imposible Yo consigo tirarme A la primera Porque ellos no No Oh dios Este juego Solo se puede pasar De accidente ¿Cómo lo hiciste De pequeño? Pues de folla ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Es que pensáis que aquí Hay algún nivel de habilidad Involucrado De eso nada Esto va a ser suerte El castor se quiere tirar Bien por ti El castor no se quiere tirar Pues nada Pues como lo hice de pequeño Pues echándole horas Y del potra Totalmente por accidente Oh dios mio Madre de dios Si, si Yo voy detrás de ti No te preocupes Porque once Si he tirado cuatro Me dan sesenta segundos Me dan sesenta segundos Y hay que tirar Quince castores Son Un castor cada cuatro segundos Guau No No va a ocurrir Tírate pa' adentro Tírate Mira que baile Mira, mira, mira Oye No le ha costado nada Es prácticamente azar Si te toca la lotería A lo mejor te puedes pasar El juego este Si no, pues no No, sí Vamos a calcular Cuántas posibilidades hay De que te toque la lotería Una entre cuántas Vamos a compararlo Con la Con Las posibilidades De que la gente De que los castores Se queden al agujero Nos da tiempo Nos da tiempo Sacar la calculadora Rápido Cuántas bolas Cuántos números hay En la lotería Cuántas cifras son Son Cinco dígitos O son más Serían Una posibilidad De cien mil ¿Verdad? Otro intento Sí Vamos a calcular Cuánto tarda en caerse Una entre un millón Son seis Son siete Seis dígitos Serán seis dígitos Puede ser Serán seis dígitos Una entre un millón Literalmente Tira, tira Tira a la cosa de caer Y los castores estos Vamos a ver Se queda el agujero Sí Se queda el agujero Cáete al puto agujero No Dos veces no Ya Ya no lo puedo hacer No puedo En cuanto un castor No se quiere caer al agujero Ya no lo puedes hacer Es Es matemáticamente imposible No puede un castor No caerse a la primera Y hacerlo ¿Cuántos intentos llevo? A ver si llegamos al millón De intentos Para hacer lo de los castores Castor No me toques los huevos Castor No hagas Dos Venga dos ¿Cómo cojones has salido Para el otro lado y pedió? Ahora Mejor No Llevo medio tiempo Y solamente he tirado Un 30% De los castores Las estadísticas Ya no salen Me cago en los castores Vamos Pues eso ha sido suerte 15 y 5 Por los pelos Pero tal vez 3 segundos por castor Venga No Ya no está Ya no No soy físicamente capaz De hacer este minijuego Este va a ser el minijuego Que ya por fin Termine conmigo Oh Dios mío Se ha caído a la primera No des vueltas ¿Dónde crees que vas? Ahora están siendo Un poco más diplomáticos No se me importa No Que te caigas Al puto agujero Pero seas desgraciado Dios Empezaré a matar A los miembros De tu familia Uno por uno Como te metes Al puto agujero Esto ya es personal Dios santo Lo que yo te lo diría Son 5 lugares Pero también está el reintegro Y las mierdas esas O sea que las posibilidades Son peores Aún Pero vamos Que da igual Nah Ay Dios mío Pero uno de los castores En el foso No jodas En serio Uh mira Se ha tirado No Vayáis a la pared Se ponen las paredes Dios Pegamento Estéis todos juntos Pues todos juntos caeros Venga uno Do 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 Dos Caer Con esta Con este público ¿Cómo puedo trabajar? Eh Están mal amaestrados Esto es imposible Otro intento Otro intento Es literalmente El día de la marmota Pero en lugar de la marmota Es un castor Por algún motivo No tenían para marmotas Ese año Venga 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 Gracias Literalmente Creo que voy a continuar Haciendo el minijuego este Hasta que me lo pase O hasta que me toque la lotería Y no he echado Y aún así Creo que me va a tocar la lotería antes Así va a ser una forma fácil De calcular las posibilidades De que te toque la lotería Con este minijuego De las narices ¿Qué debo hacer? Si una marmota no se quiere tirar Ya las llamo marmotas Ya me da igual La ignoro Y tengo que intentar empujarla Se parece ser lo único Que más o menos Medio funciona Pero aún así A veces se consiguen salir O eso Coge a los castores Y meterme en un coche Y tirarme por un barranco Como En un día de la marmota Al final va a acabar ocurriendo Alguna vena de la cabeza Me va a reventar Se me va a cruzar algún cable Y voy a Voy a liar la parda Voy a salir a la calle En pelotas O algo así Con una metralladora Y voy a empezar A reventar cabezas Solo Por culpa Del minijuego este Y esto es Pesada sobre la conciencia De los de Rare Lo pienso grabar Y pienso Enviárselo a Rare Y decir Mirad por vuestra culpa Ha ocurrido esto O sea Ya Ya se me ha ido La cabeza Del todo Putos Castores De las narices ¿A quién se le ocurrió? O sea ¿Me ha metido En un supermercado? Voy a cerrar las verjas Lo voy a secuestrar Y voy a decir Voy a matar a una persona Cada 5 minutos Hasta que no salga El tío que inventó El minijuego este Tienes la oportunidad De salvar la vida De toda esta gente Solamente tienes que decir ¿Quién ha sido? ¿Quién de los programadores O diseñadores O quién coño Ha tenido nada que ver? ¿Quién diseñó Los castores? ¿Quién hizo el minijuego este? Y ya está Eh Joder Creo que me tengo que esperar A que saquen un parche Para el juego este Que lleva sin estar A la venta Un montón de tiempo La compañía Que ya ni trabaja En el juego este Ni en nada Eh Porque si no Es imposible O sea Alguien se ha meado fuera Alguien No, no No pases por encima Cuanto me quedo Un poco atascado Si se caían a la primera El juego seguía Hasta fácil Y si ya está muerto Lo desentierro Y hago como el juego Me ha enseñado este Asaltar tumbas Pero vamos Exige una satisfacción Esto no puede quedar así Tira Tira A la cosa de tirar Gracias ¿Hay algún sistema Misterioso Secreto Que no conozco Para hacer que se caigan Es que Esto es absurdo No, no ¿Para qué entra de pozo Deben correr en línea recta? Si quieres Te miras Como han estado Tirándose al pozo Otras veces Y descubrirás Que es azar Es el azar Es si quiere Dios Y digo literalmente Que aparezca Que se abran el cielo Se abran las nubes Y baje una mano Gigante Y diga Castor Tienes que caerte al agujero Tiene que pasar eso De otra forma No se caen Han ido recto Han ido de culo Han ido de lado Han ido de todas las formas Y a veces se caen A veces no Al azar Porque ya digo Porque ha bajado Dios Ha entrado en la mente Del castor Y ha dicho Tírate al agujero Porque de otra forma O sea Yo creo que Míralo Míralo Yo no tengo Yo creo que Manejar al cocodrilo este Es por tener algo que hacer Mientras los castores Deciden si tirarse o no Porque yo creo que ya Ni les influencio Tírate A la mierda Del agujero ese Pero es que hay una pared invisible ¿Por qué cojones? Hay una pared invisible Es lo que no me explico No, venga, hombre Ni empujándoles No, no puedo No puedo Algún otro minijuego Me ha llegado a costar un montón Pero Pero esto no tiene sentido Venga, ahora están Cooperando Un poco solamente Solo he tenido que amenazar De muerte A yo no sé Cuánta gente ya Y aún así no No, siempre hay algún rebelde Siempre hay algún desgracio Que te den Seguro que estos dos También son unos desgraciados Y uno se paga la pared Y el otro tampoco Está haciendo Moonwalker En el agujero Para que siquiera Nosotros tenemos que ajustar Cuando estén cerca del agujero Si lo hacemos bien Empiezan a caer O sea No cuando están cerca También los puedes guiar Para que se acerquen No hay que esperar Que ellos solo se acerquen Pero aún así Si es que a veces Están así Hay una pared invisible No puedo pasar por aquí Me voy a dar la vuelta O incluso Me voy a buguear Y voy a hacer una especie De Moonwalker extraño Para salir de aquí Mira Si lo haces bien Se tira al agujero Ey Uno en el agujero Está cerca del agujero No No Hombre Eventualmente Ese tío Ha hecho Empezar la animación De caerse Y luego no se ha caído Ahí está Y si me espero A que por inspiración divina Se acerquen al agujero Yo solo me puedo morir Es casualidad No hay falta ver una guía Para un minijuego De supuestamente De habilidad Lo que pasa es que es esto Es esto Es esto Mira 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 Hombre Solo 5 minutos Para que se caiga Hostias Es que está mal hecho O sea No hay que mirar una guía Para que te diga El juego está mal hecho Y esto Solo tenían que haber ahorrado Encima es que he tenido Que hacer una mini prueba Para poder entrar aquí Ponme la banana Como con donkey Con joder Si no Si no estuviera esta prueba Yo creo que me hubiera pasado el mundo Ya Y aún me falta más de la mitad Y ni siquiera he encontrado Al viejo Pero han tenido que poner A los castores A los puñeteros Castores No había otra cosa que poner Nada más que los castores Quitar de la pared anda Quitar de la pared Que me voy a enfadar Vamos Eh mira Estando cerca Que estén cerca Casi es el motivo Para que no se tiren Solo consigo tirarlos Cuando están lejos Cuando están cerca Es cuando definitivamente No quieren tirarse Tú no te pares en el seco Que te he visto Tú se quita la pared Venga Eh 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 Tira el Agujero Cojones ¿Qué coño Haces dando vueltas A la mierda esta Tira agujero copón Dios Son retrasados Pero mucho Un rato Castores Me cago en vuestra puta Cala Míralo En cuanto uno En cuanto uno Se queda así No se pasar Ya es imposible Ya has perdido demasiado tiempo Con un castor Ya no puedes hacerlo Las cuentas no salen Hay cuatro segundos Por castor Creo Y de su parte No van a poner Cuando uno No se quiere tirar A la primera Ya está ¿Ves? Ese de ahí Ya Ya no puedo cumplir La prueba esta Porque uno se ha quedado atascado Y he perdido unos segundos En no tirar a un castor ¿Qué cojones Haces puto castor De los huevos? Hostia ya No El agujero Que encima Corren más que yo Casi Que te tires Al puto agujero Coño Que no se puede ser Tan tonto Si créeme El agujero Es mejor Que la alternativa De morir de hambre Dentro del barril Porque ya me diréis ¿Qué cojones Vais a comer En el barril este? ¿Cómo vais a sobrevivir? El agujero Por lo menos Es una solución Rápida e indolora Apenas Dolora A lo mejor Los queréis En el fondo Donde quiera llevar El agujero Con unos cuantos Huesos rotos Durante una semana Si al final Acabéis muriendo De hambre también Pero podéis intentarlo Por lo menos A lo mejor Que id de cabeza Y os partís el cuello Y acabáis con el sufrimiento Este de una vez Venga Esta es la buena Definitivamente Ese castor Va a caer a la primera Ahí está Ya está Ya no lo intento ¿Por qué? ¿Para qué intentarlo? Es tontería Reúne a los castores Con los cadáveres De su familia Que están Dentro del agujero Misterioso André Que os follan No es que ya no Es que es tontería Es tontería Perder 60 segundos Para nada ¿Cuánto tiempo Llevo Ups En este minijuego ¿Por qué no me das el plátano Y punto? ¿Por qué tenía que ser un minijuego? ¿Por qué tiene que ser un minijuego? He engañado al sistema Poniendo un zoom En la puta cámara Ese poder me lo viva Para que consiga dos plátanos Y aún encima Tengo que hacer una prueba De castores Una puñetera Prueba de castores Me están penalizando Por haber cogido La mejora Prácticamente Llevo la mitad del tiempo No llevo la mitad de los castores Hasta luego No puedo yo Con estas cosas O sea ya me supera ¿Por qué los castores? No podéis reconocer Eres demasiado orgullosos No podéis reconocer Vale Me he equivocado Los castores No tenían que existir La prueba está En el juego este Vamos a quitarla Y poner otra cosa Vamos a dejar el plátano Y ya está En el sitio Donde estaba la prueba No tenemos por qué Tirarnos 40 horas Con el juego este No hace falta 10-30 Siempre 10-30 Siempre hay un tonto Entre los cuatro primeros castores Que no le sale De los huevos castores ¿Y por qué? Misterios de la ciencia Nunca lo sabremos Acercaos a eso Acercaos a eso Tenemos un tonto Y va recto ¡Ey! Y va recto Y le da igual Porque tienen que ir recto Dejar la pared No que te tires Joder Empezar a empujaros Entre vosotros Para caeros Esto es un sin dios ¿Ya? ¿Cómo? He vuelto a perder La mitad del tiempo Y no hay Cinco Nada más que castores Tiraos Castor cretino En esos Tienes razón Por lo menos No me fijan El nombre de la prueba Hasta ahora Castor cretino Es un nombre Bastante acertado Dios mío Creo que voy a quitar ¿Hay alguna forma De reclamar El donativo De reclamar El dinero De la campaña De Kickstarter Del siguiente juego Que querían hacer Los antiguos Rare Playtonic Creo que voy a Creo que voy a penalizarles Retrospectivamente Con Con eso Porque alguien de ellos O tal vez el becario Seguro que esto lo hizo el becario Sin saber que coño estaba haciendo Que se dedicaba a llevar cafés Y de repente dijo Se me ha ocurrido un minijuego Meterlo Y le hicieron caso Por algún motivo Puedo retirar La inversión Al Jokaleile Porque una persona Que ha hecho esto No puede Seguro que la lian Parda Seguro que ponen algo En el Jokaleile Solo para Solo para Solo para fastidiar O sea Algo Algo estarán pensando Ahora mismo Ahora tienen que estar Haciendo una reunión Seguro los de Rare Los de Playtonic ahora Diciendo Vale El juego es perfecto Tiene ya todo lo que queremos Pero vamos a meter Alguna cosa más Solo una cosa más Y seguro que será Alguna guarrada Lo peor del mundo Solo para fastidiar En plan Como los castores Es más Vamos a meter los castores otra vez Vamos a meter el minijuego Los castores Pero más complicado Era demasiado fácil O alguna locura similar O algo así Y eso lo meterán Justo con el dinero Que invertí yo No con ningún otro Solo con ese Solo con el mío O sea Para joderme Específicamente Y particularmente A mí Creo solamente Por amor de Dios No me hagas Esta P*** P*** Estaba Más o menos Hasta el segundo 20 Estaba más o menos Para poderse hacer Luego Tres castores Decidieron Que el puto agujero Era malo Dejar De ir a las paredes Que van ellos solos A la pared Lo hacen aposta Tírate a la Puto agujero Mira Es fácil Así Ellos tienen pared invisible Pero no yo Es que es lo más cachondo No es que han programado Al minijuego este Aposta Para que sea más difícil caerse Para que no te caigas Tú Tú te caes fácil Los castores se caen difícil Es al revés del mundo Vamos 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 Tírate Puto agujero Tírate Ya no lo puedo hacer Ya es imposible Ya es imposible Totalmente imposible No hay huevos Y es Por un motivo arbitrario Si el castor quiere bien Si no No ¿Veis estos dos? Mira Es que Es que parecía que se iba a caer Y luego no se ha caído Es que mando a cojones Diez segundos de Cero De nada Diez segundos De no tirar a ningún puto castor Ya me dirás como lo hago Y ya está Joder Odio a los castores Con toda mi alma Y luego se caen atravesando la pared Así de formas bizarras Todo está mal con este minijuego O sea Todo lo que Puede Ser super incómodo Y todo lo que puede ser Estar mal hecho Los enemigos ocupan más espacio Del que realmente ocupan Y te molestan Para moverte Se van hacia las paredes Ellos solos Hay paredes invisibles En el agujero En las que tienen que caer Se van hacia sitios Que no es previsible Que vayan Según desde donde los asustes Es todo prácticamente al azar Les empujas Y les da lo mismo ¡Duca! Voy a completar esta Puñetera partida Por mi santísimo huevo Que la voy a completar El minijuego este Aunque sea el minijuego este Hoy no me acuesto Tengo que quedar hasta las 5 de la mañana Haciendo los castores Me pienso quedar hasta las 5 de la mañana Haciendo los putos castores Así que venga ¡Para adentro! Ya está bien La tontería Cojones Se acabó No, se acabó la diplomacia Se acabó el ser bueno Entrar al... Dios Se ha tirado otro Que ni siquiera estaba mirando ¡Tírate pa' dentro! ¡Coña ya! Se están tirando más Cuando estoy más lejos de ellos Que otra cosa ¿Qué mierda es esto? Tírate Me ha ignorado totalmente Ha pasado de mi puto culo Y así Hasta que me muera Cada vez puede ser más en sentido literal esa frase Cada momento que pasa más cerca la tumba Gracias al minijuego de los castores ¿Qué coño haces, castor? Tira a la cosa de castores Míralo Míralo ¿Cómo pueden? ¿Cómo? 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 ¿Cómo supone que quieres que haga esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Si el castor hace lo que sea de los huevos Estoy cerca Estoy lejos El castor Pasa de mí A lo mejor equipo Los bordes A lo mejor esto Según le apetece al juego Y ya está A lo mejor A lo mejor Tienes que pensar en la solución más simple A lo mejor es que esto está hecho Con los pies A lo mejor alguien dijo Y si intento programar el minijuego este con los pies ¿Qué pasa? Y vaya por Dios Va como el culo Santa madre de Dios Esto es literalmente imposible Ve Dejémoslo dentro del juego Yo estoy ausente Hasta que no acabe el minijuego Como si no estuviera Voy a seguir intentando el minijuego Una y otra 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 vez Pero ya pasó ¿Qué coño haces? Tira 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 Vais Me parió el puto gasto ¿Cómo coño? Saltaré A lo mejor saltar es la solución para todos los problemas Saltar 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 De forma aleatoria Y los gastoes se caen No sé qué Mira ese Mira ese que ni mierda se está haciendo Anda ya Tengo un plan Tengo rango infinito No, los gastos están a su puta bola Solamente mi sola presencia ya les alerta ¿Puedo hacer que se caigan sin siquiera ladrar? O lo que quiera ser que hagan los cocodrilos Me ignoran Pasan de mí cuando ladro a veces Así como coño quieren que lo haga Hola Hola Hablando Te hechos Bienvenido ¡Gracias! Estoy experimentando, esto tampoco funciona. Esto hay que superarlo y esto no lo voy a dejar para otro día, mire, coño. Pero ¿qué? ¡Gracias! Ahí le he dado a B. ¡Gracias! Voy a centrarme solo en este castor. Solo. Y exclusivamente. ¿Cuántos segundos? ¡Mira cómo se buguea el puto cocodrilo de los huevos! No, no, este castor tiene prevención para poderse caer. ¡Joder! He tardado casi la mitad del tiempo en que da un castor. Pero hay castores que no se caen sin motivo. Ese castor es especial y no se caen. Se quedan siempre a la misma distancia, como subir una pared. ¡Gracias! 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 Este tío se ha quedado atascado y no se cae este mandato esponse. ¡Otro intento! ¡Venga! ¡Mmm! ¡No! ¡Tira! ¡Has visto al otro hacerlo! ¡Sabes que puedes! ¡No sientas la presión de los deportes de élite! ¡Dejate llevar! ¡Hostia puta! ¡Cáete! 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 ¡No! ¡El puto agujero! ¿Por qué no les sale de los huevos? ¡Catorce segundos pa' dos! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Que te caigas al puto agujero! ¡Gilipollas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Es imposible. Esto ya es imposible. Vamos. Bien. Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ¿qué pasa? Tuyo. Ya, ya. Ah, ¿qué pasa? En el emulador y en Nintendo 64 No es que esto es problema del emulador Esto es que el juego estaba mal hecho en su día Y sigue estando mal hecho Porque evidentemente no ha cambiado Y tiene algunas cosas que simplemente no funcionan Los castores no funcionan Porque yo recuerdo que en mi juego los castores Era una mierda Hace 10 años y lo sigue siendo ahora ¿Qué es lo que pasa? Mira, tengo al mismo tiempo para tirar a 2 castores Para tirar a 9, seguro que funciona Puta madre, estaba ya hecho antes ¿Y por qué? Porque los castores quisieron No, porque yo tenga nada que ver en esto ¡Ve, churte a otro puto! Agujero, hostias Agujero, tírate al puto agujero Los pasos Unos entran, otros no ¿Por qué? Arbitrario No, 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 no vas a entrar Vale ¿Qué coño haces, puto gastor? Deja de dar vueltas como una normal Anda, que te empasa de mí Muerdo al lado No, no, como si no existiera El único tonto que no me hace caso Bienvenido a Bonestate Están todos juntos Nosotros nos vamos a quedar uno Quita de mi puto camino Venga, 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 venga Es imposible Si la otra vez se caían de dos en dos Un par de veces Es de la única forma en la que lo pude hacer No, 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 no Qué hostias Nada, ya no lo puedo hacer Tengo que haber tirado por unos ocho a los treinta segundos Si no es matemáticamente imposible La clave del éxito es Azar Es que quiera Dios Según Rare La clave del éxito es Eh, mira Casualidad Porque esto es azar Y no es nada más Y es lo peor del mundo Y es lo peor del mundo No, ya no puedo hacerlo Soy el de la pared, por Dios No, no, y no Pasa de mí Está viniendo hacia mí Bienvenido a BonaStage Eso sí, me parece razonable No 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 Un segundo para tirar a dos. Ea, pues soy inoceno. Por culpa de los putos castores. Tírate pa dentro. Soy inoceno. Un segundo para tirar a dos. 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 Una vez que ya no puedo hacerlo, ya no puedo hacerlo. No sé que es para qué intentarlo. Se tienen que tropezar con el pixel mágico que les hace caerse porque si no hay una pared entera. Un segundo para tirar a dos. Ahora se tiran dos seguidos. Un segundo para tirar a dos. 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 los castores se caen, los otros no. Que venga Dios y lo vea, si no es que los que spawnean de un lado se caen mejor que otros. No le traes para nada, voy a subir el live stream nada más que de castores, os jodéis tos, un vídeo de 3 horas de castores, vais a hinchar a castores, todos los castores y tu caete. Veo utilizar el exploit que me acabo de inventar, que es que los de arriba se quieren caer mejor que los otros. Hasta que no. Y he sido casualidad todo este tiempo. No, 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 no. Ya lo intento, eso iba mal. ¿Qué? No, 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 no No me jodas, Castor, coño. ¿Por qué, coño, lo intento? Se queda 11 segundos. No, 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 no caete, si es que esto se puede decir que te vas a caer, gilipollas. No, 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 no. Bienvenidos a Bona Stage. Ya, tonto, joder, de los que no se caen, deja de mirar la pared, deja de mirar la pared. Bienvenidos a Bona Stage. 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 Bona Stage. Bona Stage. Bienvenidos a Bona Stage. Bienvenidos a Bona Stage. Bona Stage. Bienvenidos a Bona Stage. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a Bona Stage. Bienvenidos a Bona Stage. Bienvenidos a Bona Stage. Bienvenidos a Bona Stage. Ya no funciona. Bienvenidos a Bona Stage. Bienvenidos a Bona Stage. Bienvenidos a Bona Stage. Bienvenidos a Bona Stage. Bona Stage. Bienvenidos a 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 Bona Stage. Bona Stage. Bienvenidos a Bona Stage. Bienvenidos a Bona Stage. ¡Gracias! 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 Coño, me voy a caer sin querer. Seguro que me he caído una vez sin querer en todas las veces que llevo. Me tiro cuando es imposible. Un mintérpretes, de forma Oh No, lo mejor se veremos en todas las veces. Si, lo mejor tengo la barra de barrio. ¡Vuellenos a Bonus Stage! Bienvenidos a Bonus Stage. Bienvenidos a Bonus Stage. Bonus Stage. Bienvenidos a Bonus Stage. Welcome to Bonus Stage. 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 ¡Joder! Eso es de los que se caen. Se puede ver la simpionista que se va a caer cual no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bienvenidos a Bonastate. 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 Oh no, podéis apostar que voy a subir esto íntegro. Vamos, con mis huevos. Me suda la joya. Bienvenidos a Bonastate. Fantástico, fantástico, maravilloso. Bienvenidos a Bonastate. 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 Bonastate. Bienvenidos a Bonastate. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Maravilloso! ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Alucinante! ¡Fantástico! ¡No se me doy madre! ¡Gracias! ¡Fantástico... ¡Gracias! ¡Buenos skin! ¡Necesitamos del mercado! ¡Buenos días! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Lo peor de todo es que ya Ni siquiera es Ya ni siquiera es Satisfactorio Ya Ya ni siquiera es una victoria Ya no se siente como si fuera una victoria Ahora no voy a coger el plátano Ahora lo pienso dejar ahí Ahora Esa es la prueba De que Dios no existe Porque ya me vieras tú Qué cojones Está bien hecho Está hecho bien Bien con el culo Probablemente literalmente Ay Dios mío La voz Pues eso Que yo me voy a salir Hemos terminado aquí O sea yo termino aquí Que le den por culo Ya otro día Si eso Cuántos plátanos me faltan Qué cojones es esto Vamos y por cierto Que lo sepáis ya Llevo Me he tirado dos horas A lo mejor más No me acuerdo No lo sé Con lo de los castores Y puedo editar Perfectamente el vídeo De los castores Para que dure Lo que un vídeo normal O puede que menos O puede que solo una sección De 10 minutos O algo así Al final de un vídeo No De hecho voy a editar Esta parte al principio Del vídeo De los castores Lo voy a subir De una Dos horas y pico O lo que sea O no sé cuánto He mostrado con los putos Castores de los huevos Y lo pienso Dejar íntegro Entero O sea Me cuesta lo mismo Editar esta parte Al principio De ese vídeo De este vídeo Que estoy subiendo En Youtube ya Porque lo pienso Subir así en Youtube Que quitar la parte En la que no pasa Absolutamente nada Pero lo voy a dejar O sea Me cuesta lo mismo De hecho me va a costar Más dejarlo así Porque va a tardar Más tiempo en renderizarse Pero voy a subir Las dos putas horas O lo que sea Que a lo mejor Es más Yo no sé Ridículo Así que eso Y ya está Y vamos a terminar Aquí el live stream Me cago en los putos Castores He guardado Mañana Probablemente mañana Ya el live stream Y sea al final Del juego Por cuanto me queda Quería mirarlo Y no lo he visto Aún me queda Medio nivel Por lo menos Están unos cuantos Platanos coleccionados Que eso es algo Y mañana tendré Más tiempo Me cago en su puta Calavera ¿Y sabéis lo que habéis ganado Por ver el vídeo entero? Si alguien ha llegado Al final Habéis visto el vídeo entero Y no ha pasado esto Habéis ganado Un puto plátano Como yo Habéis ganado Un puto plátano Todo esto Por un puto plátano Ir a la cocina Ahora mismo Y comeros un plátano ¿Os habéis ganado? Un plátano Si pensáis que esto Vale para algo Verlo entero No Un plátano Así que eso Que le den por culo Rare Joder Hostia ya Te has lucido un montón Con esto Puto Miren Juego a los castores Es que es para matarlos Nos vemos Y otro día Así eso Adiós No merece la pena